Y justamente el siguiente tema hace referencia a esto, ¿qué tanto conoce usted sobre esta ordenanza que planteó el municipio mediante el cual no podían viajar dos hombres en moto? A estas alturas del partido debería existir alguna, digo yo, estadística, el municipio ha informado alguna estadística, la policía tiene algún tipo de estadística que nos diga exactamente si contribuyó o no contribuyó a la bendita ordenanza. Porque le digo una cosa, se le restó la posibilidad que la gente que laboraba en su motito, en muchos de los casos hacían taximoto, puedan movilizarse o ir a dejar a sus hijos y su familia, pero resulta que los índices delincuenciales, de acuerdo a los reportes de la gente que nos llama, han subido. Marco, bueno, esa es una responsabilidad que tiene el municipio a través de la empresa pública de transportes. Ellos tienen a los agentes de tránsito quienes son los encargados de mantener el control de que esa ordenanza se cumpla. No tenemos los datos estadísticos porque los manejan ellos como empresa, no lo maneja Policía Nacional, Policía Nacional maneja el índice delincuencial. Entonces, en base a eso, pues lo que puedo decir es que nosotros sí vamos a requerir esa información y lo vamos a pedir para que nos hagan llegar a ver cuál ha sido los resultados efectivos de esa ordenanza y cómo han podido cumplir. Porque al momento ustedes ven, siguen movilizándose dos en una moto, en cualquier hora no existe el cumplimiento efectivo de esa ordenanza. Es decir, gobernador, en definitiva, bien podríamos decir que la ordenanza no ha funcionado. Porque le digo algo, si a estas alturas del partido estamos mirándose que el índice delincuencial en motocicleta, y le pongo como ejemplo sencillito, el sicariato que se produjo ahí en el Bombolí, llegaron en moto, ahí están los videos que se hicieron virales de los mismos locales comerciales del lugar, determinan que llegaron allí dos individuos y se produce el asesinato y se retiran de motocicleta. Y viajan dos en una moto, entonces, ¿qué tanto hemos contribuido? Marco, los días martes, todos los días martes coordina el intendente con policía, con comisión de tránsito, agentes de tránsito, con cuerpo de bomberos, con todo, coordina todo lo que son estos operativos. Pero lo que sí es importante decirles es que necesitamos siempre también la información de la ciudadanía. Necesitamos que cuando existen los resultados la ciudadanía ponga las denuncias. ¿Por qué? Conversamos, ustedes me decían, del incremento del índice de robos, como dice la señora, de motos y de vehículos. Claro, sí tenemos un incremento del índice y hablamos de que se ha superado en un 100% el índice de robos. Y sigue trabajando Policía Nacional en esto. Hablamos de que prácticamente el 90% de los vehículos han sido recuperados y no precisamente a través de acciones del personal de Policía Nacional. ¿En cuánto tiene que ver a delincuencia en motocicleta? ¿Tiene cifras aquí de los informes dados? No tenemos esos datos estadísticos de cuál ha sido el control efectivo y cumplimiento de la ordenanza. En estos últimos meses, por ejemplo, ¿qué cifras nos puede aportar usted hoy que nos pueda informar? Diga usted, en asesinatos, accidentes de tránsito, en fin. Bueno, esos datos de accidentes de tránsito, esos no los manejamos nosotros porque eso lo maneja tránsito. En asesinatos no podemos darles datos específicos porque hemos visto dos actos delincuenciales que sea tipo sicariato. Pero, gobernador, usualmente le digo algo, vea, por experiencia, cuando alguna vez era gobernador, y me refiero al anterior nomás, pues a dos periodos atrás, a Rodrigo García, y cuando alguna vez me entreviste yo le decía, oiga, ¿usted sabe cuántos casos ha habido de esto, de esto? Entonces decía, mire, aquí están las cifras. Entonces, es una responsabilidad de la policía entregarle a usted, porque a la ciudadanía usted nos debe informar. Los datos los tenemos, los tenemos, Marco, los tengo todas, toda la información tengo. Pero nos puede informar, pues. Sí, o sea, lo que hablamos es de que el incremento del índice delincuencial, nosotros tenemos a la fecha, en relación al año 2019, que era un año normal. ¿En porcentajes? 13, en porcentajes, estamos hablando nosotros de un 59% más. Es decir, se ha incrementado. Entonces, ahora miremos cuáles son los factores que generaron ese incremento de casos en la provincia, indudablemente. Sé que hay operativos en todo el país, y posiblemente, usted sabe, cuando usted mete veneno en el sitio donde están los ratones, todos buscan y huyen para dónde ir, ¿no? Mire, bueno, yo lo expliqué, y a lo mejor también lo escucharon ustedes, hemos hablado tanto en televisión como en radio, y hemos hablado, el trabajo que estamos realizando, y ayer tuvimos la reunión de seguridad que hacemos todos los martes, en donde nosotros estamos tomando todas las medidas de prevención necesarias. ¿Por qué? Bien lo dice Marco. Si están trabajando y reforzando estas operaciones de control delincuencial en el Guayas, y hablamos puntualmente en Guayaquil, en Los Ríos, en Manaví, en Santa Elena, entonces nosotros estamos tomando todas las medidas de prevención necesarias, tanto en Santo Domingo como en la Concordia. Y hoy tendremos una reunión en la Concordia para igualmente analizar todo este incremento o repunte del índice delincuencial. Mire, el día de ayer, estas imágenes que usted ve son del día de ayer, se encontró en unos, me parece, saquillos, no sé, los restos mortales de dos cuerpos. ¿Sabe usted qué fue lo que pasó aquí, señor gobernador? Bueno, ayer en la tarde el comandante de la subzona, el coronel Jaime Salazar, me hacía conocer de estos dos cuerpos que encontraron, y supuestamente tenían entre dos a tres días de haber sido arrojados en el sector. De esa información tendremos el parte correspondiente para poder informar, porque todavía ellos están en un proceso de investigación. Entonces, ayer en la tarde fueron especialmente más o menos tipo tres, cuatro de la tarde que encontraron los cuerpos, y de eso se está trabajando para poder determinar primeramente la identificación de los cuerpos y bajo qué circunstancias. Ahora, señor gobernador, en cifras, usted estaba mostrándome ahorita justamente unos documentos, y a mí me gustaría que nos dé a conocer algunas cifras de lo que le ha informado a la policía. ¿Cómo está el tema? Debe haber allí, en índice, en números, personas capturadas, hechos que en definitiva han sido denunciados y que fueron exitosos incluso para la policía, en cuanto tiene que ver al contingente logrado. Bueno, es que tenemos datos tantos, por ejemplo, podemos hablar, ¿no? ¿No? Asesinatos a la fecha, a la fecha tenemos 27, ¿sí? Pero eso es de qué lapso de tiempo, gobernador. Estamos a la fecha hasta 22 de septiembre. Sí, pero ¿de cuándo a esta fecha? ¿Es de este año? Desde enero hasta la fecha. ¿27? 27. 27. Homicidios tenemos 6, femicidios hay 2, los 35 realmente tipos de muertes que han existido en Santo Domingo, ¿no? Ahora, si nos ponemos nosotros a analizar dentro de esto del índice, de lo que tenemos del porcentaje de amenazas, tenemos 13 casos de robo a personas, de lo que estamos hablando de las denuncias que existen, porque existen robos en cantidades, pero nadie denuncia y lo que hablamos... Sí, pero ahorita no estamos hablando de las denuncias, estamos hablando en sí de cuántos casos se lograron determinar, ¿no? Porque de esto, Marco, datos de cuántos casos de robos en efectivo en Santo Domingo existen, no podemos darles porque no existen las denuncias. Existe simplemente el robo, pero nosotros damos los casos... Pero algo habrán denunciado, por ejemplo, robo de vehículos, ¿cuántos vehículos se robaron en este año? Bueno, en robo de vehículos sí tenemos un incremento bastante... ¿Cuántos vehículos se han robado en este año, gobernador? En este año, en este año nosotros tenemos 321 vehículos. ¡Qué barbaridad! Eso es una locura. Es que lo que pasa es que, Marco, y voy indicando de esto, la gente hoy se deja extorsionar y no se deja ayudar de Policía Nacional. No se deja ayudar, porque ellos prefieren negociar aparte, recuperar su vehículo y no poner las denuncias. Entonces, ese es un problema grande que tenemos, porque sigue el repunte, porque están permitiendo que siga el repunte de esta actividad ilícita al no cooperar con Policía Nacional. ¿Qué porcentaje me dijo de... en índice delincuencial ha subido de este año al anterior? Un 59% en lo que es muertes. ¡Qué barbaridad! Y al hablar de lo que es vehículos, nosotros estamos hablando de un 186%, 159% más. Entonces, esto, Marco, obedece primero también una falta de empoderamiento de la ciudadanía. Sí, pero también viene otra parte que también es la fundamental. O sea, no toda la culpa se la podemos tirar a la ciudadanía. No, no, no. Porque le digo una cosa, los delincuentes vienen a una ciudad donde se sienta insegura. Los delincuentes vienen a una ciudad en donde no hay tampoco la respuesta que uno aspiraría. Entonces, en ese sentido, no podemos achacar a la policía. Con lo poco que tienen, ¿usted qué acciones ha cumplido para ver la posibilidad de buscar, qué sé yo, más miembros policiales, mejores unidades para movilizarse? Pues sí, claro, hasta los delincuentes tienen mejores motos que hasta la misma policía. Sí, en efecto, para eso, pues, nosotros tenemos previsto una reunión la próxima semana con la señora ministra, donde vamos a hacer conocer todas estas necesidades, porque ya la hemos remitido con oficios, pero indiscutiblemente ustedes ven, con los recursos que se tiene, se viene recuperando el parque automotor para lograr la movilidad de todo el personal policial. ¿Para qué? Para dar la atención rápida y oportuna. Además de esto, pues, ustedes saben que es indiscutible conocer que hoy por hoy de las diferentes partes van a buscar movilizarse y van a buscar esconderse quienes están actuando al margen de la ley en lugares donde, sí, existe delincuencia, pues, Marco, en Santo Domingo, como en todo el país, pero no en el repunte que ha tenido Guayas, Los Ríos, Manaví o Santa Elena. Sí, pero eso no es justificativo. No justifica. Eso no es justificativo. Pero me refiero a que tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir fortaleciendo. Mira lo que dice la gente, ¿no? Necesitamos que se reactiven los UPC. Los sectores estamos abandonados, se los enfocan en el parque de la juventud y los demás sectores estamos en peligro. O sea, quedan no todos los UPC funcionando. Aparte de eso, primero se publica por un medio de comunicación antes que se entere la propia policía. No, de verdad, es que los casos se dan así. Ahora, señor Gobernador, en el tema de Avigiatto, también sé que tenían una reunión o algo han avanzado. ¿Y qué tantos casos de Avigiatto se han dado en la provincia en este año? Bueno, Marco, hemos realizado desde que estoy en las funciones dos mesas de Avigiatto. Una para ayudar en el control en lo que es Azogán y otra en el lugar donde más se han incrementado los casos de Avigiatto, que es entre Flor del Valle y Vallehermoso. Para eso tuvimos la mesa en la semana anterior, a fin de coordinar acciones donde tanto personal de Flor del Valle se ha comprometido en ayudar y cooperar con Policía Nacional con la información oportuna. Policía Nacional en reforzar el trabajo con personal de motorizados para poder tener la información y actuar de manera inmediata. Además, dentro de esto está el incremento que ha decidido ya realizar de una manera coordinada el GAD parroquial de Vallehermoso con lo que es Flor del Valle para generar la ubicación de cámaras que permitan la ubicación y la participación también de Policía Nacional. Y registros, que es lo más clave, gobernador. ¿Cuántos casos de Avigiatto se han reportado desde enero a la fecha? Bueno, la información que yo tengo al momento son cinco casos de Avigiatto. Eso es lo que yo tengo. Perfecto. Yo pienso que hasta allí sería, mi querido gobernador. Le deseo éxitos en las nuevas reuniones que usted va a mantener el día de hoy y le pido un favor especial. Y espero en la próxima entrevista usted nos pueda ayudar en ese sentido. Hay que insistir en la necesidad de lograr estadísticas sobre esta ordenanza que se implementó en la provincia y que, ojo, no nació del municipio. Nació de la exgobernadora licenciada Mari Verduga. Ella fue la proponente y luego lo que se hizo fue una adaptación a esa ordenanza y la presentó a otra persona en el municipio. Se hizo ahí un copy-paste y indudablemente se lo aprobó. Pero la pregunta es del millón. A la fecha tenemos que saber si eso funcionó o no funcionó. De tal manera, tener estadísticas claras y hablarle a la ciudadanía con la realidad. Lo dejo con ese compromiso, mi querido gobernador. Claro, claro que sí, Marco, no es ningún problema. Nosotros vamos a gestionarlo. Lo importante es dar resultados a Santo Domingo. Y en eso estamos trabajando. Ustedes van a ver próximamente otras actividades que estamos realizando para fortalecer esa presencia efectiva en Santo Domingo, en la Concordia, en la provincia en general, tanto en el área urbana como en el área rural, porque necesitamos realizar controles efectivos y dar resultados a Santo Domingo para reducir el índice de delincuencia.